Bueno, esto es una situación real. Me pasa cada día. A partir de cierta hora ya empiezo a buscar sitio para acampar y hay veces que cuesta más, hay veces que cuesta menos, pero al final siempre acaba apareciendo. Yo evidentemente ya lo había visto y me pongo algo así para que veáis cómo es. Mi camino pasa justo por aquí encima, aquí tengo toda una masa de árboles que tapa la visión. Evidentemente si alguien quiere entrar aquí entrará. Luego ya entra a jugar otros factores que ya os explicaré después. De momento ya hemos encontrado el sitio para plantar la tienda. Os voy a enseñar todo el equipo que llevo por maleta y espero que os ayude. A ver, vamos a filtrar este impacto. Os voy a enseñar primero lo que llevo en el petate de atrás. En el petate de atrás llevo la tienda de campaña, el saco, una esterilla inflable. La llevo así para proteger al portátil. Normalmente va en su funda pero yo lo utilizo con un poquito de aire para proteger al portátil. Llevo una sillita para sentarme, es importante un poquito la comodidad. Llevo la bolsa de herramientas. Aquí llevo alguna herramienta más, tipo cuerdas, slingas, un kit antipinchazos para tubeless y el kit antipinchazos tubeless ahí dentro. Llevo el inversor de corriente aquí dentro para conectar cualquier cosa a 220, yo lo utilizo para cargar el portátil. Y después llevo también el compresor de aire, el Airman que va de narices. Esto es lo que llevo, bueno y el portátil. El portátil con su disco duro y con su cargador aquí. El tema de la electrónica os haría otro vídeo aparte porque es bastante extenso. Si os parece bien, monto el campamento y os explico. Es muy importante que la tienda sea autoportante. ¿Qué quiere decir? Que no necesites piquetas para tener que montarla. Que puedas cogerla así y dejarla donde quieras. Y que con el peso de tu cuerpo y el del equipo no se va a ningún sitio. El tener que clavar piquetas para montar la tienda es un rollo porque te limita. Te limita acampar a sitios blandos donde poder clavarlas. Mi antigua tienda, la que he llevado siempre, que el túnel verde de una plaza, no era autoportante. Había que clavar piquetas. Siempre era mejor así. Yo normalmente cuando viajo con calor duermo así ya. Porque esto es una mosquitera y ves las estrellas desde la tienda. Y es muy guapo. Pero como ya estoy en zona húmeda, aquí llueve bastante, vamos a ponerle el sobretondo. Y así evitamos que las cosas se mojen. Y le pondré un par de piquetas porque hace mucho tiempo. Bueno, pues ya está. Mirad. ¿Veis? Zona dormitorio. Es esta mitad y la otra mitad donde va el equipo. En este lado de ahí pongo el equipo. Y así no se moja. Fijaos, la doble puerta es muy práctica porque puedes acceder a la zona de dormir y por el otro lado a la zona del equipo sin tener que hacer demasiadas florituras. Nunca dejéis la puerta abierta. La mosquitera siempre puesta. Yo ahora lo hago por el vídeo. Pero siempre, siempre cerrado. ¿Qué ventajas tienen las tiendas de dos con respecto a la de una? Es evidente, el espacio. Cuando viajas mucho tiempo, el espacio es importante. Yo he estado mucho tiempo con la tienda verde, aquella chiquitita de túnel. Pesaba un kilo cien, un kilo doscientos. Es la típica que llevan los ciclistas. Pero al final, tanto hacer la croqueta para entrar y salir, no tienes movilidad dentro, era un poquito incómodo. Puedo tirar, puedo hacerlo, pero... Y entonces, en el parón de la primera fase, que coincidió que fue mi cumpleaños, mi mujer me regaló esta tienda y aún se lo estoy agradeciendo. Es alucinante todo el espacio que hay dentro. Qué pollo, el equipo, y puedo hacer vida dentro si está lloviendo durante horas y tan a gusto. Ah, y el toquecillo nocturno, os lo enseño. Ya veréis qué guay. Cuando estás aquí ya, en la tienda, tengo aquí esta bombilla. Y yo no tengo que usar el frontal. Y da mucha luz, es eléctrica y va de coña. Siempre podéis ir con una tienda barata. Siempre se puede ir con equipo barato. Pero al final, lo barato sale caro. Yo lo he comprobado durante toda mi vida. Al final, me he acabado comprando, me han acabado regalando, porque saben que lo necesito, una buena tienda, un buen saco, unas buenas botas, un buen traje. Intentad comprar bueno. Es absurdo que llevéis una moto de 15, 17, 20 mil euros y después os gastéis 20 euros en una tienda de campaña. No tiene ningún sentido. Una tienda de campaña, cuando cogéis mucho a lluvia, se agradece que sean las costuras termoselladas, que tenga cierta amplitud, que se comprima poquito. Y estas tiendas valen dinero. El saco de dormir. El saco de dormir, básicamente hay de dos rellenos. El sintético y las plumas. Os recomiendo siempre plumas. La pluma es más fresquita y además transpira. Y que sea de buena calidad. La pluma de mejor calidad le llaman duvet, que viene del cuello del pato. Y eso te viene con un tanto por ciento. 90-10, 80-20, 60-40. El mayor número es la pluma buena. Mi saco es de 90-10. Y también te viene el grado de calor. Te lo viene dado con los gramos de pluma. Si son 800 gramos, como en mi caso, es un saco de alta montaña para temperaturas muy frías. Por debajo de 30, bajo cero. Si es un saco de 400 o de 300 o 200, puede ser perfectamente un saco de verano. Que te dé una temperatura de confort más o menos alrededor de los 10-5 grados. La fibra sintética, el problema es que no se comprime tanto como la pluma. Ni es tan agradable al tacto. El saco de fibra acaba sobrando. Cuando hace calor, te lo tienes que quitar. La pluma, en cambio, no. La pluma la puedes aguantar pegada al cuerpo durante mucho más tiempo. Yo soy muy caluroso. Y en estas noches, que está haciendo 15 grados, estoy durmiendo con el saco hasta arriba. Ahora os voy a enseñar lo que llevo para cocinar. Es muy simple. Espera, me voy a cambiar antes que hace mucho calor. Bueno, mucho mejor. Vale, mirad. Para cocinar es muy simple. Yo lo que suelo hacer es calentar. Más que cocinar, calentar. Todavía no he explotado la vena de cocinero en la montaña. Lo que pasa es que todo eso lleva tiempo. Y yo entre montar que monto muchas horas al día, prácticamente 10 horas al día, y montar el campamento y pasar los archivos y arreglar cámaras y todo esto, no me da tiempo a cocinar. A mí me gusta mucho cocinar, pero lo que suelo hacer es calentar. ¿Qué es los bártulos mínimos? Es una botella de propano. Esta es muy grande. La tenía en casa de hacía mucho tiempo y no la usaba porque pesa mucho. La compré porque no había otra. Pero este viaje, como la iba a usar, pues me la he traído. Está llena de bollos. Da muy mal rollo ver una bombona de estas con bollos, ¿verdad? Procurar llevarla siempre muy protegida dentro de la alforja. Siempre rodeada con trapos o algo porque puede haber algún problema. Yo he visto alguna historia con esto. El hornillo. El hornillo que va a rosca. Es bueno. Es un primus. Este hornillo tiene 20 años, por lo menos. Se enrosca y listo. Hornillo. Después. Imprescindible. Del todo. Sin ello no puedo vivir. Cafetera. Gracias Gus. En este viaje me la regaló un amigo de Asturias. Porque se me había olvidado en esta segunda fase. Importante. El cacito para el café. Por la mañana. La cocina. La cocina. Esto es la olla y el plato. ¿Cómo? Que sí. Esto. Mirad. Lo voy a poner así para que lo veáis bien. Esta es la tapa. Esto es el plato. Y esto es la olla. ¿Veis? Esto es para cocinar. Y luego esto es de silicona. Se abre. Y tienes una olla. Bien chula. Para calentar. En mi caso calentar. Y después tienes. El plato. El plato. Que es de la misma. De la misma manera. ¿Vale? Y esto es. La tapa. Por si te sobra algo de comida. La noche anterior. Y quieres guardarlo en la moto. Pues lo tapas. Y te hace. Como si fuera. Una fiambrera. ¿Veis? Totalmente estanco. ¿Eh? Funciona. Esto funciona. Y muy bien. Y para guardarlo. Pues bien fácil. Se vuelve a doblar. Se pone esto aquí. Esto se pone acá. Y haciendo coincidir las. Las muescas. Y se cierra. Importante. ¿Veis? Importante. Esto. Usarlo siempre con hornillo. Nunca al fuego directo. Porque al fuego directo. Se puede quemar la silicona. Si queréis hacer fuego. Cocinar con la olla. Con una olla. De aluminio. O de acero. Directamente al fuego. Esto. Con esto nunca. Luego aquí llevo. Aceite del terreno. Esto es de la familia. Esto es oro líquido. Por si compro algún tomate. Algún aguacate. Sacarina. Y la comida. La comida. La comida la llevo aquí dentro. Siempre. Esto es lo que voy a cenar hoy. Talla. Talla tienes a la carbonara. ¿Qué llevo en las alforjas? Pues mirad. En la alforja derecha. Llevo la ropa. Llevo unos guantes de recambio. Yo recomiendo siempre llevar dos. En este caso. Como la diferencia de temperatura. Entre el Norte y el Sur. Era brutal. Estos son de invierno. De Gore-Tex. Y luego llevo los de verano. Juego de recambio de guantes. Aquí llevo ropa interior. Yo siempre llevo ropa interior para siete días. A partir del séptimo día. Ya tengo que buscar una lavadora. En algún pueblo grande. Para hacer colada. Ropa interior para siete días. En esta bolsita llevo siete pares de calcetines. De moto. Y siete calzoncillos. Plumón. El plumón. Es lo mismo que os decía antes con el tema del saco. El plumón es muy agradable. Con un poquito de brisilla que haga por la noche. El plumón es muy agradable. También lo utilizo como almohada. Por lo que tiene doble propósito. Este par de bambas. Por si tengo que salir con algún amigo. Y no tener que llevar chanclas. La toalla. Una toalla de microfibra de estas chiquititas. Llevo un jerseycillo finito. Bañador. Llevo en total de camisetas. Llevo. Tres camisetas de moto. Que es una. Otra. Y otra que la tengo sucia. Una de manga larga. Que esta me la dio Tommy. De Triunfa Asturias. Súper fresquita. Y va muy bien cuando hace un poquito más de frío. Llevo. Llevo. De camiseta de calle. Llevo una solo. Y luego llevo. Que es bastante importante. Una red. Que me la regaló un amigo de Londres. Que conocí en el año pasado. La ruta a luz desde el norte. Y me la regaló con tanto mosquito que había. Esto cuando hay muchos mosquitos. La verdad es que se agradecen muchísimo. Llevo el neceser. Toallitas. Y un antifaz y tapones. Normalmente cuando acampo. En el campo. No me los pongo. Porque me gusta escuchar lo que. Lo que tenga que escuchar. Y estar pues. Bueno. No alerta. Porque no estoy alerta. Pero cualquier cosa que pueda oír. Me gusta. Otra cosa. Si dormir en un hostel. Que hay mucho ruido. Entonces sí que me los pongo. Porque es un ámbito seguro. Esto es lo que llevo. En una alforja. En la alforja izquierda. Lo que llevo es la comida. Y recambios de material. Llevo todo lo que es cocina. El bote de café. El cacito. Llevo todo lo que es el tema de la fiambrera. Cafetera. Hornillo. Llevo la comida. Un par o tres de cosas siempre. Siempre llevo comida encima. Los desayunos. Que desayuno café con galletas. Normalmente. O donuts. De vez en cuando. Llevo las cámaras de repuesto. Con sus baterías y sus cables. Cámaras. La carcasa de la GoPro. Un altavoz. Un altavoz. Chiquitín. Bluetooth. Botiquín. Y más toallitas. Bueno. ¿Y qué es lo que llevo puesto? De ropa y de equipo. Pues mirad. Este año. Para este viaje. Me compré. Este traje. Que es el más ventilado. Que encontré. A pesar del color. Que es bastante marrano. Es. Es lo más fresquito. Que encontré. El Revit. Revit Airwave 3. Ahí está. A ver. Esto es un viaje de aventura. Y está como está. No hay más. Y la chaqueta. Con protecciones adicionales. Que se las compré también. En la espalda. En las coderas. En los hombros. Y perfectamente ventilada. A la que hace un poquito de frío. Ya pasas frío. Este traje es para ir. En temperaturas muy altas. Y luego de botas. Llevo. La Sidi Adventure 2. De las mejores compras que he hecho. Bueno. Esto fue. Realmente fue un regalo. Son. Son indestructibles. Son estratosféricas. Estas botas. Estoy contentísimo. Protección en espinilla. Doble corchete. Y lo más importante. De Gore-Tex. Yo me he metido de agua hasta aquí. Durante bastante rato. Y no. Y no cala. Y la suela para caminar. Y para currar. Son. Son. Muy. Muy buenas. Estoy contentísimo con ellas. Con el traje también. ¿Qué pasa con el traje? A mí la ropa de enduro no me gusta. Es demasiado chillona. Y parece que. No sé. Llamas demasiado la atención. Entonces. Dentro de que intento pasar desapercibido. Que es bastante complicado. Pues una ropa chillona. De ese tipo. Pues no. No me gusta. Prefiero. Trajes un poquito discreto. Esto es. Cada uno. Creo que es mucho más versátil. Una chaqueta. Porque tiene más bolsillos. Que un jersey de enduro. Las. Corazas. Y todo esto. A mí no me gusta. Las coderas. Todo lo que se lleve así. En plan robocop. A mí no me gusta. Me gusta ir un poquito más discreto. Bueno. El casco. El casco. Este año. Me compré. Me compré. El cream. Críos. También una de las mejores compres que he hecho. Quien compra. Bueno. Compra dos veces. Pesa kilo. Doscientos. O kilo. Trescientos. Esto al final del día. Uno se da cuenta. De lo que pesa el casco. Y este realmente. No pesa. Qué ventaja tiene este casco. Que puedes llevar. La máscara. De gafas. Que por cierto. Me lo olvidé. En algún punto de Murcia. Me levanté. Por la mañana. En el campamento. Y ahí se quedaron. Puedes llevar. La máscara. La goma. Por debajo. De la. De la tapa. Por lo que. Si hace. Demasiado calor. Y necesitas. Aislarte. Porque el sol. Es de reverbera. Demasiado. Te bajas. La tapa. Con las gafas. Y las gafas. Te las puedes poner. En la morrera. Ligerísimo. La. La calota. Creo que se llama. Calota. Se puede quitar. Sin. Sin llaves. Y sin nada. Con un gesto. Se quita. Y te viene. Con dos. Calotas. Con una ahumada. Y con una blanca. Está muy bien ventilado. Y ya os digo. Ligero. 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 Es lo principal. Para mí. La ligereza. Ah. Es de carbono. Claro. Hay uno superior. Que es el Pro. Que la pantalla. Está ahumada. Y las. Y las. Respiraciones. Son distintas. Son regulables. Y tal. El Krios. Lo más importante. Es que tiene la pantalla polarizada. Se oscurece automáticamente. Cuando hace sol. Eh. Lo máximo. Lo que pasa es que cada pantalla. Creo que vale 120. 140 euros. Como se raye. Que esta ya está picada. Ya tiene dos o tres picotazos. Esta aún vale 60 euros. Creo. 50 o 60 euros. Me parece. Pero es que la otra vale 120. 140. Y bueno. Después de la espalda. A la espalda. Llego esta bolsa. Debas y san. Que me la. José me la. Me la tuneó. Para poder llevar el camelback dentro. Por lo que ya no llevo. Un simple camelback. Llevo una mochilita pequeña. Con lo imprescindible. Y que es lo imprescindible. Llevo el traje de lluvia. Aquí. Abajo. Llevo aquí el frontal. Siempre. El frontal siempre a mano. Porque hay veces que. Que llegas tarde ya. Y necesitas el frontal siempre a mano. Llevo el. Repelente. Repelente de mosquitos. El papel. Para ir al trono. La mascarilla. Unos kleenex. Bueno. Lo más. Lo más imprescindible. Y luego aquí dentro. Os decía. Llevo el traje de lluvia. Y la comida del día. Para picar. En plan rápido. A lo mejor llevo un trozo de pan. Y un poquito de embutido. O unos furtos secos. A veces no como ni eso. Porque. Los que van conmigo. Se quejan de que yo no paro para comer. Pero. No sé. Bueno. Lo que hay. Y luego en este bolsillo de seguridad. Que no lo abro nunca. Llevo las llaves de casa. Por lo que esta mochila. Procuro no cargarla nunca. Más que con el agua. Que ya son dos litros. Y con lo que os he dicho. Porque es que si no. Pesa demasiado. Y la espalda no mola. Llevar peso. El pesito este que llevo. La verdad es que estoy contento. Y esta bolsa es totalmente impermeable. Totalmente artesana. Y estoy contentísimo. Me hizo esta salida para el camelback. Y estoy súper 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 contento. Se puede atar aquí la basura. A veces la ato aquí. Y así es como voy. Así es como voy vestido. Bueno. Perdón. Y los guantes. Unos guantes de verano. Sin ninguna. Sin ningún misterio. Con cierta protección aquí. En los nudillos. Y ligeritos. Ligeritos y aireados. Los guantes de verano. Y bueno. Esto. Esto es todo. Así es como voy. Así es como voy equipado. El equipo se rompe constantemente. Por eso procuro comprarlo. Comprarlo bueno. Sobre todo últimamente. Procuro comprarlo bueno. Porque. Porque ya estoy cansado de llevar. Cosas que no sirven. O que se rompen a mitad de viaje. Tienes que comprarte otra cosa. Una recomendación os haría. Si viajáis por España o por Europa. Con que llevéis una tarjeta de crédito. Suficiente. De verdad. Si os habéis dejado algo que consideráis imprescindible. Se puede comprar. No os atabaléis tanto con el equipo. Cogeos más de menos que de más. Y después con la tarjeta. Pues se compra. Si necesitaréis alguna cosa. ¿Sí? Mira. Con respecto a las cosas. Todo esto es muy personal. Yo mismo. A la que he cambiado de moto. O de alforjas. Las cosas que te llevas o te traes son distintas. Yo sigo una norma. Y es. Cuando acaba el viaje. Siempre. Miro a ver. De qué es lo que puedo prescindir. Siempre estoy pensando en prescindir de cosas. He pensado mil veces en prescindir de la tienda. Lo que pasa. Que por la electrónica. No me quiero arriesgar. A que me coja una tormenta. Y se me moje todo. La electrónica. La tengo que tener siempre a buen recaudo. Hay muchísimas noches. Que me gustaría dormir al raso. De hecho. A veces lo hago. Pero porque puedo poner la electrónica. A cubierto en algún sitio. En alguna cueva. O en algún. De baja de alguna piedra. O algo así. O a veces cojo el sobretodo de la tienda. Y lo envuelvo todo. Pero como es un poco rollo. Ya me he acostumbrado a dormir en tienda. Hay una diferencia entre pernoctar y dormir. Si tú pernoctas. Duermes al raso. Y si acampas. Duermes con tienda. Hay más tolerancia a la pernoctación. Que a la acampada. Por lo que. Que cada uno decida. Con el tema de las cosas. Llevar lo imprescindible. Pero preguntaros. Seriamente. Si eso realmente lo necesitáis o no. Porque después. A la hora de. De mover la moto. Y de levantarla. Cuando se cae. Sobre todo. Se. Se agradece mucho. Lo. El menos. Peso posible. Entonces. Yo. Pues siempre estoy buscando. La. Siempre estoy buscando. La solución. Para llevar menos cosas. En este viaje. Por ejemplo. Claro. Depende de donde vayas. También. Eh. Porque hay veces. Que tengo que conducir. Con tres pares de guantes. Si hace mucho frío. Como el año pasado. En Noruega. Y. Ahora mismo. Pues no estaría. No estaría así. Estaría. Pues con mucho más ropa. Con gorro. Con guantes. De calle. En fin. El tema está en. Siempre. 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 Preguntaos. Si yo. Por ejemplo. Este año. Puedo. Prescindir. De. El altavoz. Bluetooth. No lo he usado. En todo el viaje. Una camiseta. De moto. Que con dos. Es suficiente. Si son de estas. Transpirables. No huelen. Puedes usarla. Durante cuatro o cinco días. Y realmente. No huelen. Yo me lavo. Cada mañana. Cada noche. Con toallitas. Antes de meterme en el saco. Hago un poquito. Por capillas. Pues pies. Cara. Eh. Los países bajos. Y. Y luego me pongo. Desodorante. Entonces. Estas. Camisetas. Aguantan. Aguantan. Limpias. Bastante tiempo. En el Decathlon. Creo que me las compré. Por quince euros. Dos. Cada uno. Creo. Y bueno. Este es el equipo que llevo. Espero que os haya gustado. Y os haya aclarado alguna duda que teníais. Y yo os animo a. Os animo a viajar. Eh. De esta manera. Os animo a viajar de esta manera. Porque. Ves cosas que cuando vas a dormir. A un entorno controlado no ves. Muchas. Desde que paras. Hasta que arrancas al día siguiente y te vas. Pasan muchas cosas. Ves animales salvajes. Eh. Llegan paisanos por aquí y se paran a hablar contigo. Si no estás demasiado escondido. Eh. Las tormentas en el campo son alucinantes. Las tormentas eléctricas. Por ejemplo. Los rayos. Eh. Ves los fuegos artificiales en el pueblo de al lado. Estando en el campo. No sé. Eh. La soledad. La soledad. La soledad buscada. A mí me gusta mucho. Puedes estar relajado. Tranquilo. En fin. Y. Si que os pediría que seguirais apoyando el canal. Porque así encontraría más apoyos. Para. Seguir haciendo todo esto. No sé. No sé.